Comenzaron las obras en el camino al gigante. Hoy en este reporte te contamos más detalles sobre este inicio. La unidad ejecutora número 4 continúa ejecutando obras en el departamento. En esta oportunidad se encuentra desarrollando tareas en la zona de Juanicó en el camino al gigante. Esta importante vía de comunicación de 7 kilómetros de extensión conecta a la localidad de Juanicó con Progreso y actualmente presenta tramos intransitables. Por tal motivo se están realizando mejoras y mantenimientos que consisten en la escarificación de dichos tramos, que comprenden una distancia de aproximadamente 2.000 metros. Se estima que la obra finalice en unos 15 días. A su vez la unidad continuará trabajando en el armado del plan de caminería 2016. Finalizando esta edición te invitamos a visitar nuestros espacios de comunicación y nosotros nos despedimos con más información en estas carteleras diarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.